Música ¿Qué tal? Aquí Julian Urchegui, fotógrafo y filmmaker, como digo siempre. Y hoy vamos a hacer la continuación del vídeo anterior en el que explicaba la configuración de los Asteras. Os lo dejo por aquí porque imagino que si estáis viendo este vídeo es porque habéis comprado o alquilado unos Asteras. Así que supongo que será realmente útil. En ese vídeo explicaba cómo configurar por primera vez los Asteras desde la app o desde el mando. Y en el vídeo de hoy vamos a centrarnos sobre todo en los efectos que este nos trae y cómo configurar los efectos. Y os voy a poner al final un par de escenas en las que ocultando o enseñando los Asteras conseguimos una iluminación chulísima. Así que no os lo perdáis y vamos con el vídeo. Antes de tocar cualquier efecto es importante que sepáis que tiene que estar seleccionado el grupo que queramos cambiar. En este caso voy a dejar el grupo de flujo que hemos creado y voy a seleccionar los tres individualmente. Nos vamos a la siguiente pestaña y vamos a seleccionar por ejemplo el primero, solo rojo. Se nos cambian los tres tubos a rojo porque aquí tenemos seleccionados los tres tubos. En cambio, si solo tenemos seleccionado uno y le damos al segundo que es boda, solo se nos va el segundo. Como veis hay unos cuantos efectos. El primer efecto de todos es solo rojo. En este caso, si no lo queremos en rojo, podemos irnos a la siguiente ventana que nos permite cambiar esta configuración. Aquí en C1 nos sale la rueda cromática y nos permite cambiar los colores a nuestras anchas. Si no lo queremos así y queremos dividir el color, también se puede. O si queremos tres colores en el mismo tubo, también. ¿Qué no queremos tres? ¿Qué queremos cuatro? Esto también. Y para todos. En este otro, lo que conseguimos es que estos colores se vayan moviendo. En este otro, como vemos, este circuito. Voy a hacer una cosa para que quede un poco más vistoso, que es una parte muy chula de esta configuración y es cambiarle la velocidad. Cosa que antes también podíamos hacer, pero con cuatro opciones. Ahora, como veis, puedo ponerla a toda leche, que parece prácticamente un parpadeo, una cosa bastante rápida o un movimiento prácticamente invisible. A mí me gusta que hagan un poco rápido para que no se note el salto de cada bombilla y quede mucho más dinámico. A ver, a ver, a ver, para un segundo. Que no te has suscrito todavía, serás... Que no te vuelva a pillar otra vez por el canal sin suscribirte, eh. No me voy a enfadar, de verdad. Por favor. Voy a ignorar, voy a ignorar que todavía no te has suscrito y vamos a continuar con el vídeo. Este sería para que haya un punto de luz subiendo y haciendo como un círculo. Este sería el mismo efecto de fuego en el que va alternando dos colores y este ya sería el arco iris, que lo tenemos también en otro efecto. El de boda, como bien he enseñado antes, si no me equivoco, tiene dos colores en los que va variando un punto, dos puntos de una forma diferente. Vale, en este caso he cogido dos puntos que van al medio y se separan otra vez. Podríamos coger cuatro colores y hacer este movimiento, podríamos tener tres colores y hacer algo como lo de antes, pero con un color de más. O podríamos hacer la de los tres colores, pero dividido en dos secciones. Son súper configurables, cada uno de ellos, por lo que vamos a ver todos, arco iris, fuego como bien he enseñado antes, hielo, el jardín, pulso azul, colorido, van cambiando los colores. Todo esto obviamente se puede volver a configurar, se pueden seleccionar individualmente los colores, se puede elegir la cantidad de colores que queremos, se puede elegir la velocidad, también cómo se funden, el crossfade, el strobo que en este caso está apagado, la luminosidad, que yo la recomiendo regularla desde aquí o individualmente. Tenemos interrupción rojo azul, que voy a poner más rápido para que se pueda apreciar mejor. Tenemos también lento universal, irritando lentamente, fiesta universal, tempo 4.4, tempo 2.2, relámpago azul. Tiene un tiempo en el que se apaga, tenemos un strobo revelámpago, que también se apaga enseguida, un relámpago blanco, que también se acaba enseguida. Luego tenemos una interrupción, pulso, 4.4 rápido. Todo el efecto discoteca, que se llama black beat. Tenemos tecno, 2.2 rápido, un flash de color, tenemos un strobo lento, un relámpago blanco, un strobo coloreado, un strobo rápido. Aquí empezamos ya con efectos un poco más conocidos como el de la policía. Tenemos un efecto que se llama paparazzi, en el que nos va simulando el flash de un foco. Tenemos un proceso, que se va moviendo una luz. Proceso con estática. Proceso con luces rojas. Un tubo fluorescente en el que nos van simulando parpadeos. Estos parpadeos también se pueden regular. Aquí tendríamos la cantidad de parpadeos que queremos. En este caso lo tenemos mucho. En caso de que lo queramos un poco más realista y un poco menos cantoso, podemos bajar el porcentaje. Nos mantiene la luz de vez en cuando parpadean. Nos queda un efecto chulísimo, súper realista. Luego tenemos fuegos artificiales, un efecto de televisión que nos simula el reflejo que nos salía en la televisión. Otro efecto que se llama hit. Otro que se llama gradiente. Uno de capas múltiples. Y ya. Hasta aquí las cuatro ventanas. Siento pasarlos todos a toda leche, pero es que si me pongo a configurar cada uno de una manera vistosa, tendría un tutorial de muchas horas. Y no es lo que quiero, ¿vale? Hasta aquí todo lo que hace referencia a la configuración de estos focos. Ahora vamos a simular dos escenarios. Uno, se podría decir como más cinematográfico, en el que estos focos se utilizan de una forma bastante disimulada, en el que aparecen luces fluorescentes o directamente no entran en el plano. Y otra en el que sí, que los vamos a meter en medio del plano para que nos den un toque mucho más espectacular. Así que vamos. Tocas múltiples, siempre hablando de la pesta. Voy a poner Netflix. Qué bonitos los focos. Mira, te lo juro, no he hecho nada, se ha tirado el freno de Skook al solo. Te lo juro. Hasta aquí con los ejemplos de hoy. Y ahora quería dar mi opinión para terminar el vídeo, porque creo que estos focos son alucinantes. Me enamoraron desde el día en el que los vi en un rodaje profesional, porque los utilizan en películas, en videoclips de alto presupuesto, en un montón de rodajes. Y son unos focos que te dejan con la boca abierta. Muy versátiles, muy luminosos, tienen una batería que dura un montón, son muy resistentes al agua. Aprender a utilizar a la perfección. Estos focos no es fácil, pero como habéis visto, con prueba y error todo se consigue. Y yo la verdad es que les he sacado bastante jugo. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que me intento currar al máximo cada vídeo, aunque todavía sé que tengo mucho que aprender. Y nada, espero que os hayáis entretenido, que hayáis aprendido algo nuevo y que os hayáis divertido. Que son los tres pilares fundamentales de este canal. Así que nada, nos vemos la semana que viene con más ganas que nunca.